hola mis corazones como están bienvenidas a mi canal yo soy jacy chávez y el día de hoy corazones quiero compartirles cómo es que se preparan los pinceles cuando están nuevecitos miren aquí les muestro el pincel que voy a estar preparando es un pincel organic los pinceles los hay de aluminio y de madera en esta ocasión el mío es de de aluminio me gustan más chicas porque yo siento bueno en mi caso que los de madera los hago muy feos rápidamente lo que es la madera como que la manchó al ensucio este viene en dos partes chicas para que lo podamos tapar y la viene en las cerdas que son con linsky en la parte de la virola también es de aluminio y la verdad es que el pincel está súper bonito aquí lo primero que quiero hacer enseñarles es que vean ustedes que la punta del pincel es así como que súper 10 está muy muy dura y lo que hay que hacer es quitarle esa gomita normalmente los pinceles traen una gomita y esta gomita pues se la vamos a ir quitando haciéndolo así con mucho cuidado chicas con mucha suavidad es importante manipular el pincel si para desprender ese como polvito no sé si ustedes lo vayan viendo pero se va haciendo una especie de polvito y ese polvito lo tenemos que ir quitando porque es toda la gomita todo el pegamento digamos que trae ahí yo supongo que les ponen este pegamento estar como resina para pues protegerlos de que estén bien duritos y que con el transporte o en lo que uno los va pues en lo que de la fábrica donde los venden y de donde los venden a nuestras casas pues el pincel siempre mantenga su forma es bien importante eso para que no se deformen ahí como ven yo me voy sacudiendo el mismo polvito para que mis guantes y ellos bueno pues no se les vaya acumulando ahí el polvo y cada vez pues los voy a ir este regresando digamos al pincel así que bueno hay con mucho cuidado de con misma yemita del dedo trato de ir abriendo todas las cerdas para irle quitando esa gomita este ese polvito miren ahí como que lo voy peinando hay que hacerlo con mucho cuidado y lo que es la parte que está unida a la virola esa parte no hay que no hay que doblarla mucho miren les enseño porque ya estoy estrenando pincel porque ya el mío la verdad el pobre ya está en las últimas pena ajena me da este usarlo con mis clientas entonces miren qué diferencia hay entre esta puntita nueva que ya está gordita y la de mi pobre pincel que me ha dado muchas satisfacciones pero ya el pobre ya ya no que hay que jubilarlo así que bueno aquí como les comento no hay que doblarlo muchísimo de las de esta zona donde se junta con la virola donde se agarran las cerditas para evitar quebrarle los muchos pelitos aquí yo sí me llevé como dos pelitos pero yo creo que ya venían como como quebrados desde la fábrica entonces miren ahí estoy tratando de yo veo a lo que lo a lo que lo doblo pues ahí a lo que lo hago así como como cepillito y veo que ya no tiene como que ya no bota tanto miren ahí se fue un pelillo que eso es lo que no queremos que se nos quiebren los pelitos entonces ahí yo voy sacando y yo misma voy viendo que ya casi no no salen ya no sale tanta pelucita hay diferentes tipos de pinceles los pinceles que son de fibra sintética este por aquí les dejo el enlace de cómo es que se pueden limpiar es diferente estos como son perdón como son de cerdas naturales estos tienen que limpiarse de esta manera porque no podemos meterlos directamente al agua porque los echamos a perder algo que también les recomiendo que no hagan es introducirlo sobre en acetona porque esto va a dañar nuestro pincel aquí voy a estar tomando un poquito de alcohol en una gasita y esta me va a servir para limpiar digamos el los polpeño polvo que quede todavía ahí en el pincel con esto lo voy a estar retirando totalmente y ahí ustedes mismas se van bien dando cuenta que ya el pincel se siente más suave ya no está tan tieso como al principio ya se va sintiendo un poquito más manejable y esto bueno pues nos va a ayudar mucho a la hora de que nosotros hagamos nuestro trabajo mientras más suavecito y bien formado ahí si eso sí tiene que estar bien formado no debemos dejar que la punta se nos vaya deformando porque esto es lo que hace que nuestro trabajo nos quede mucho mejor ahí yo trato de abrirlo también para limpiar el polvo que haya quedado dentro de las cerdas de esta manera trato de eliminarlo y tratando siempre como les comento de irle dando la forma puntiagudita aunque aquí lo dejé medio patito pero es pues para un momentáneamente nada más entonces aquí también algo que les recomiendo muchísimo chicas es que ocupen monómero y un vasito totalmente limpio el monómero totalmente nuevo para que no vaya a tener residuos de acrílico o de algún glitter o cosas así para que nos quede nuestro pincelito súper hidratado y nos quede súper este súper bien preparadito ahí como ven vacíe un poquito de monómero pueden ustedes utilizar el que quieran yo en este caso estoy utilizando también el de la marca orgánica pero ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran el que manejen vamos a presionar de esta manera el pincel y lo vamos a como que rodar para que se abran las cerdas aunque también les recomiendo que no lo doblen demasiado es una presión suave y abrimos esto es para que el pincel se le salga el aire que se haya este podido ocupar ahí como no sé si ustedes se dieron cuenta salen como que unas burbujitas eso es porque el pincel tiene aire entonces necesitamos que nuevamente las cerdas se vuelvan a juntar para hacer un pues una sola como les explico como que uno solo pues que estén todos pegaditos y juntitos de esta manera lo hacemos y ya una vez que dejó de salir burbujitas entonces vamos a ir peinando el cepillito miren ahí como se van abriendo las cerdas eso quiere decir que todavía no está bien hidratado el pincel algo que es bien importante es pasarlo muy suave por el pues pues la gasita y procuren poner una gasita limpia ese paso se me olvidó aquí como ven es una gasita totalmente limpia porque en el pañito anterior pues había caído todo el polvito entonces es importante que la gasita por donde pasa en el pincel no sea donde cayó el polvito porque bueno no los vamos a volver a atraer al pincel y pues eso es lo que no queremos por eso puse un pañito totalmente limpio ahí como ven trato de irle dando no hay que presionar demasiado para que no se nos doblen las cerdas y pues tratar de ir manteniendo la forma ahí lo presionó un poquito para ver si todavía se abre si todavía se abre quiere decir que todavía no está eso que acabo de hacer no lo hagan chicas porque vamos a lastimar nuestro pincel y lo vamos a deformar es bien importante a la hora de limpiarlo nada más hacer este paso como les enseño ahí abrimos las cerdas esto es para que se hidrate por la parte de dentro y de esta manera vuelva a ser uno solo ahí trato de abrirlo para irlo este pues peinando y que se vayan juntando las puntitas esto lo vamos a estar repitiendo varias veces es un proceso relativamente rápido nos tomará que les guste unos 10 minutos y desperdiciamos muy poquito monómero pero la verdad quedan súper bien los pinceles de esta manera este a mí me ha funcionado muy bien porque nosotros si recién nuevecito que viene el pincel así como viene lo metemos a monómero y agarramos acrílico lo único que va a pasar es que se va a quedar ahí es cuando se nos pega el el acrílico se nos queda pegado en el pincel eso es porque no ha tenido una preparación y una hidratación previa a mí me pasó con un primer pincel y lo eché a perder totalmente porque donde yo tomé mi primer curso no nos dijeron eso la verdad un curso bastante maleta entonces pues ahí te mandaban así hágale así póngalo métalo y no nos decían que teníamos que preparar nuestro pincel no es que el pincel o la marca del pincel fuera mala porque también era de pelo natural sino que no nos dijeron cómo prepararlo correctamente y pues bueno obviamente terminó hecho un desastre a mí se me quedaba todo el acrílico pegado en las cerdas y yo por más que lo hacía con cuidado y no quería que y ponía la perla rápido y todo de todas formas se me pegaba porque porque trae esa goma ese pegamento y entonces pues obviamente pues lo humedecemos jalamos acrílico se pega porque no le hemos quitado esa resina que trae por eso es bien importante algo también que es importante que ustedes se den cuenta en ustedes lo mismas lo van a sentir en su pincel tiene que estar suavecito hidratado si a lo que nosotros metemos al monómero y limpiamos el pincel sigue abriéndose las cerdas quiere decir que todavía no está listo yo lo que hago es normalmente dejarlo más adelante del vídeo se ve es dejarlo con el taponcito de plástico que trae normalmente vienen en el estuche y como ustedes vieron trae un taponcito de plástico yo normalmente le pongo ese taponcito de plástico y lo dejo que les gusta unas 12 horas o sea de un día digamos esto lo hacemos a las 8 de la noche al otro día a las 9 10 11 de la mañana lo reviso el pincel si a lo que yo tomo un monómero y lo vuelvo a pasar con monómero humedecido el monómero por el paño y se abren las cerdas hay que repetir otra vez todo el paso hasta que nuestro pincel quede totalmente hidratado y no sea funcional lo voy a dejar así reposar toda la noche en esta posición para que se hidrate perfectamente espero que les haya servido este vídeo tutorial chicas recuerden que las quiero mucho 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 les agradezco también muchísimo por acompañarme a ver este tipo de vídeos si les ha gustado regálenme un like déjenme un hermoso comentario y si son nuevos por aquí no olviden de suscribirse y activar la campanita para que así no se pierdan ninguno ninguno de los vídeos les quiero besos bye bye bye